y aprender juntos gracias esta mañana esta mañana queridos queridos amigos, esta mañana estuvimos hablando de algo muy personal muy de cada uno muy de la intimidad nuestra de como nos levantamos por la mañana sabiendo que vamos a entrar en la arena de los ganadores de los dancedores que nosotros no nos conformamos con una vida mediocre con el simple existir sino que lo que queremos es vivir acceder a niveles de ilusión de prosperidad de relaciones de bienestar de felicidad extraordinarios y ese es nuestro estado pero sabemos que muchas personas aspiran a eso pero no están dispuestas a hacer lo que es necesario hacer leen mucho pero no hacen nada o no hacen lo suficiente nosotros necesitamos movernos en acción esta mañana hablábamos de nosotros a nivel del igual ahora por la noche vamos a hablar de los equipos de las grandes posibilidades que un equipo te ofrece de lo que tú puedes dar a un equipo y mañana finalmente hablaremos de la cultura individuo equipo cultura de nuevo mi gratitud mi agradecimiento por la invitación muchas gracias al final no puedes ser mejor líder que persona si eres una gran persona inevitablemente te convertirás en un gran líder es aplauso por supuesto para vosotros y para todos los que estáis aquí que estáis haciendo lo que casi nadie hace que es invertir vuestro tiempo vuestra energía vuestros recursos en crecer en aprender y en mejorar en lugar de estar quejándose culpando porque las cosas no suceden estáis aquí viendo como crecéis como mejoráis y os pediría que os dierais a vosotros mismos un aplauso porque os lo merecéis pertenecéis a ese pequeño porcentaje de seres humanos que no hablan no simplemente hablan sino que también hacen mirad siempre me ha fascinado el mundo de Albert Einstein me ha fascinado la teoría de la relatividad lo que implica y cuando estudiando modestamente por mi parte la vida de Einstein entendí la envergadura de su descubrimiento a mi nivel entendí que con una moneda de un centavo norteamericano convertida en energía se podría encender mantener encendido todo el estado de Nueva York durante los años dije que barbaridad lo que ha descubierto este hombre este hombre consiguió conectar lo que nadie había conectado el espacio el espacio con el tiempo la velocidad con la curvatura del espacio y Einstein fue capaz de hacer algo que es un mensaje maravilloso para todos nosotros que fue lo siguiente él él mostró que lo imposible puede hacerse imposible cuando veáis que os dicen imposible como me dijeron comentándolo esta mañana con las águilas que era imposible cuando yo sentía parecía que era imposible escribir una obra de ficción acordaros de que ese fragmento de palabra I-M I-M se puede deshacer como un azucarillo y lo que lo va a deshacer es vuestra pasión vuestra confianza en vosotros y en vuestras posibilidades vuestra ilusión vuestro entusiasmo y cuando eso se va derritiendo lo imposible se hace posible ahora bien caminar una senda compleja montar un negocio conseguir libertad financiera hacer realidad tus sueños es un camino para héroes y para heroínas no bajemos el nivel del reto y nos creamos que sentaditos en casa viendo la televisión y pidiendo que el universo nos ayude nos va a ayudar si nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer porque el universo el universo no es algo a nuestro servicio es nuestro compañero en la aventura del vivir y nosotros tenemos que hacer nuestra parte mira en un breve relato que es de Blas Campos vamos a entender por qué los equipos no funcionan y qué sucede cuando aparece un liderazo que hace que los las barreras se conviertan en puentes en posibilidades cuentan que hubo un tiempo en el que algunas personas eran capaces de entender el lenguaje de los animales y de los objetos fue entonces cuando un desconocido escuchó la extraña asamblea en la carpintería las herramientas habían decidido reunirse para arreglar sus diferencias el martillo ocupó presto la presidencia pero la asamblea le notificó rauda que debía renunciar a ese puesto la causa se pasaba el tiempo golpeando y además hacía demasiado ruido el martillo aceptó el reproche sí pero pidió que también se le llamara la atención a la garlopa que hacía todo su trabajo en la superficie nunca profundizaba en nada la garlopa aceptó a su vez pero pidió que expulsaran a los tornillos a dojo que había que darles muchas vueltas para que al final sirvieran para arco los tornillos aceptaron si también se expulsaba el papel de lija argumentaron que era muy áspero a su trato y que siempre tenía fricciones con los demás y el papel de lija estuvo de acuerdo a condición de que la acompañase en la expulsión el metro le pasaba todo el tiempo midiendo a los demás como si fueran lo único perfecto en ese momento entró el carpintero se puso el delantal y se colocó ante el banco para iniciar su trabajo utilizó el martillo la garlopa el papel de lija el metro los tornillos finalmente unas toscas maderas se transformaron en un hermoso mueble cuando el carpintero finalizó su jornada y la carpintería quedó nuevamente en silencio la asamblea reanudó su deliberación entonces fue cuando tomó la palabra el ser mucho y dijo señores y señores ha quedado demostrado que tenemos muchos defectos sí pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades eso es lo que nos hace valiosos así que concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos la asamblea percibió entonces que el martillo era fuerte y contundente y la garlopa suave y eficaz se dieron cuenta que el tornillo tenía habilidad para unir y dar fuerza y el papel de lija era especial para afinar situaciones y limar asperezas observaron que el metro era preciosón y exacto tomaron conciencia de que formaban un equipo capaz de ayudar a producir muebles cuartas ventanas de calidad se sintieron orgullosos de sus fortalezas y también de poder trabajar juntos para desarrollar queridos amigos aquí se resumen perfectamente las dos posiciones que puede tomar un ser humano en un equipo fijarte solo en la diferencia en la distancia en lo que no te gusta del otro o fijarte en lo que te conecta en lo valioso que tiene el otro y eso es lo que hace el carpintero y por eso el carpintero les da una lección de humanidad una lección de comprensión una lección de cooperación y si estas herramientas todas importantes no se hubieran unido gracias al liderazgo del carpintero no habría resultados no habría muebles no habría sillas no habría nada que queremos ser en la vida personas que solo vemos en los demás lo que no nos gusta lo que nos distancia o carpinteros y carpinteras decididas a unir a todas aquellas personas que están a nuestro reloj esa es la cuestión y eso es lo que vamos a explorar vamos a hacer algunas cosas que tienen que ver con elementos del lenguaje porque el ser humano ve a través del lenguaje no podemos seguir confundiendo los grupos con los equipos tener una serie de personas juntas no implica que sea un equipo un equipo es algo distinto a un grupo como sabes que hay un grupo como sabes que hay un equipo muy fácil fijaros en un grupo hay trabajo independiente no interdependiente número dos falta de comunicación directa y sincera se habla pero no se comunica no se abre el alma no se comparte lo que se siente y necesita objetivos diferentes e incluso contrarios no sabéis con que frecuencia veo esto yo muchas empresas con las que trabajo y luego se sorprenden de porque no consiguen resultados extraordinarios porque no hacen muebles espectaculares cuando la gente que tienen si es espectacular pero no consiguen unirlo no consiguen lograr lo que se ha logrado en León Guanajuato hoy que pasa que no hay diferencias seguro que las hay cada uno como decimos en España es de su padre y de su madre ha evitado eso que estéis aquí juntos celebrando soñando y cooperando no esto es un ejercicio de liderazgo esto es un ejercicio que transforma la vida de los seres humanos de las sociedades y de los países enteros mirad que nos pasa a los seres humanos que nos volvemos locos por el poder por el dominio por el estatus por la relevancia y nos olvidamos de lo más importante y que ocurre que cada uno va a su bola si se consiguen resultados buenos hoy en día queridos con resultados buenos no tienes nada que hacer solo consigues abundancia con resultados fuera de serie con resultados extraordinarios y no se pueden conseguir resultados extraordinarios si no hay una transformación en la forma de ver al otro en la forma de cooperar con la otra persona no puedes hacer muebles de excepcional calidad si sigues viendo solo los defectos del martillo los defectos del metro los defectos del papel del hija y si solo los demás ven tus defectos mirad lo que ocurre cuando uno cambia solo una serie de elementos cuando tienes una visión compartida un sueño de todos juntos en el camino cuando hay un sentido de pertenencia es decir hablas con orgullo de tus colores algunos no te entenderán no importa tú sientes orgullo del grupo al que perteneces sientes ilusión de formar parte de ahí hay confianza hay compromiso el compromiso es clave nosotros tenemos una expresión en España no sé si os la tendréis aquí también en México decimos que en un plato de huevos fritos con bacon la gallina está implicada y el cerdo está comprometido la gallina pone los huevos y ya está el cerdo se deja la piel ¿qué es lo que pasa? el compromiso es esa fuerza que te hace levantarte siempre una vez más de las que te caes porque en un viaje de transformación en un viaje para aumentar la experiencia de vida tu abundancia económica tu libertad tus relaciones tu sensación de bienestar y de felicidad todos nos vamos a dar muchos golpes la clave es no perder el entusiasmo volverte a levantar con confianza y aquí es donde mucha gente se cae porque no se da cuenta que lo único a lo que se puede llamar fracaso y lo decía esta mañana es un error del que no aprendes nada si tú de un error y todos cometemos montones de errores aprendes eso jamás será un fracaso pero si consideras que eso es un signo de tu incapacidad es un signo de tu falta de posibilidad para alcanzar lo que sueñas se ha convertido en un fracaso no porque lo sea sino porque has decidido que sea así tenemos que estar preparados porque esa arena que nos corresponde que es la arena de los campeones es la arena de los triunfadores exige también de nosotros una disposición mental y una disposición anímica no podemos ser blanditos no podemos ser llorones tenemos que ser personas fuertes a pesar muchas veces del dolor de la dificultad y de la prueba voy a compartir con vosotros una serie de cosas que he visto a lo largo de la serie de años que son claves para que los equipos funcionen como equipos no como grupos aunque se les diga que son equipos hablo de equipos de verdad esos equipos donde cada vector cada persona cada miembro del equipo se alinean hay una alineación de mentes y corazones y se consiguen resultados extraordinarios uno de los elementos fundamentales es una ilusión compartida mirad esta mujer que veis aquí tenía todas las razones del mundo para estar enfadada con la vida enfadada contra el mundo porque nació como una niña normal sin ningún defecto físico y a los 16 meses de edad tiene una melingoencefalitis se queda ciega muda y sorda imaginaros lo que tiene que ser esto ciego muro y sordo se hundió en su llamada noche oscura hasta que una persona una verdadera líder una mujer Annie Sullivan interactuó con ella y la ayudó a recuperar la confianza de sus posibilidades a creer en sí misma que había grandeza que no ver no oír y no hablar nada tiene que ver con lo grande que es hay gente que ve muy bien escucha y habla pero no expresa su grandeza y esta mujer fue la primera mujer en la historia que se graduó con honores ciega muda y sorda por la amistad de Harvard en Cambridge frente a vosotros fijaros lo que decía ningún pesimista ha descubierto nunca el secreto de las estrellas o navegado hacia una tierra sin descubrir o ha abierto una esperanza en el corazón humano el pesimismo no es una opción inteligente es sencillamente una opción fácil lo fácil no tiene por qué ser inteligente y pesimismo no quiere decir que no tengas momentos bajos momentos de desilusión momentos de prueba pesimismo es vivir en la negatividad vivir en la desilusión vivir en la desconfianza vivir en la incredulidad nosotros queremos estar rodeados de personas que nos ayuden a soñar pero no sueños tópicos esos sueños que desde el corazón sabemos todos en excepción que se pueden hacer realidad y este maravilloso el escritor Antuartes lo superi el escritor del principito fijaros que 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 sabiduría lo que dice muchas personas dicen si pero como hago esto es que no se hace algo es que no se hace algo es que no se como se hace olvídate de como se hace enfócate en por qué lo haces por qué lo hago yo fijaros lo que él comenta en la creación de los libros si quieres construir un barco para navegar para surcar los mares para descubrir nuevos continentes no empieces por buscar madera donde está la madera como lo hago cortar tablas o distribuir el trabajo porque eso no es lo esencial lo esencial es evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar ancho libre crea ilusión crea pasión haz que las personas entiendan que es un proyecto que te transforma la vida no es un proyecto para generar ciertos cambios es un proyecto para llevarte al siguiente nivel en tu vida e influir en las personas que hay a tu alrededor para que ellos también puedan disfrutar de ese upgrade y gritar donde tienes libertad financiera donde te sientes bien ilusionado ilusionada donde ves que estás contendiendo para el bien de otras personas hoy sabemos desde la neurociencia una de mis pasiones que cuando alguien está realmente ilusionado en un proyecto apasionado ante una posibilidad esta parte que veis aquí en el céfalo la parte de color morado y rojo esa parte que es el sistema líquico se activa es como si energizara el resto del cerebro y aquí surge la fuerza del que quiero hacer y por qué quiero hacerlo y ese por qué nunca es para brillar ante los demás ese por qué es porque quiero una vida extraordinaria para mí para mis seres queridos y porque me importa el bienestar de las personas y ese por qué que sale de la profundidad del encéfalo activa otra parte del cerebro la parte anterior que te permite encontrar los cómos qué cosa tan impresionante cuando tú tienes un qué y un por qué que te enciende el cerebro como loco empieza a buscar cómo cómo lo haces anda que no habré conocido emprendedores queridos que han montado imperios imperios y que no sabían cómo hacerlo hace tres días estuve con el cofundador de Apple con Bosnia cuando empezaron tenían pasión no sabían cómo hacerlo mirar lo que se ha convertido ahora pero nosotros tenemos tanto miedo de ilusionarnos que queremos el territorio seguro no a mí que me digan cómo se hace tú tienes de verdad algo que te enciende el alma que te levanta por las mañanas dando un salto y diciendo hoy me como el día hoy voy a descubrir nuevas posibilidades porque si no ahí es donde hay que trabajar en ese sueño tienes que atreverse a ilusionarse a pensar en grande y cuando se activa el sistema límpico el mundo de la emoción no sólo se activa la parte anterior del cerebro la región prefrontal sino que se activa una región en el tronco del cerebro que empieza a buscarte los donde donde está eso es como una dama cuando cuando sabe que está embarazada y la hace ilusión empieza a ver un montón de cosas que tienen que ver con el embarazo cuando una persona hombre o mujer se quieren comprar un coche una moto raras distintas empiezan a verlo por todas partes fijaros que recursos tenemos se encienden desde la ilusión se encienden desde la pasión entonces en tu equipo lo primero asegurarte de que el proyecto es ilusionante para todos que esas personas que forman parte de tu equipo realmente están dispuestas a soñar en grande muy pequeñito no de forma encogida sino de forma expandida don Santiago Ramón Cajal nuestro premio noveno de medicina en España en 1906 hablaba de esto en lenguaje muy biológico y decía todo ser humano y todo ser humano querido somos todos los que estamos aquí si se lo propone es decir si está comprometido si está ilusionado si está apasionado puede ser su contor de su propio cerebro hoy sabemos que la inteligencia se expande que la memoria se expande que la creatividad se libera que la capacidad de aprender se dispara si tú realmente estás ilusionado os comentaba esta mañana mis dificultades con las matemáticas en el colegio pero yo tenía pasión por ser médico y a pesar de encontrarme con las matemáticas más difíciles de mi vida porque eran matemáticas ingeniería en primero medicina mi pasión abrió mi mente aumentó mi inteligencia lo que era incomprensible para mí empezó a ser perfectamente claro aprendí de otra manera y superé a todos los demás estudiantes era yo más inteligente no pero mi inteligencia se abrió desde mi pasión desde mi ilusión que nadie os haga pensar que nadie os haga creer que sois o demasiado expertos o demasiado incapaces o demasiado mayores para no reinventar nuestro cerebro para no expandir nuestras facultades para no aumentar el nivel de nuestra inteligencia nuestra memoria nuestra inocencia vuestra creatividad y vuestra capacidad de aprender porque la ciencia la neurociencia no para de dar los datos científicos que nos hablan de que la persona que cree que puede acaba pudiendo porque su cerebro no ayuda a poder porque cada una de sus células me ayuda a poder porque todo su ser se pone en un movimiento y os voy a leer una cosa que creo que es muy bonito un viaje de transformación que se parece mucho a un viajero y que os comenté esta mañana mi pasión por el mundo de los héroes y las calles todos habéis oído hablar de lo que ocurrió por Troya aparentemente un príncipe troyano rapta a la mujer de Menelao un rey y muchos reyes en Grecia y Menelao se siente un trajado pero él no tiene suficiente fuerza para atacar solo Troya una ciudad muy fortalecida y se va a su hermano Agamenón que era el rey más poderoso de toda Grecia le dice hermano esto ha sido una violación de toda Grecia y Agamenón estaba deseando entrar en batalla contra Troya y encuentre una excusa ideal para reunir a todos los reyes griegos en una gesta para devolver el honor a Grecia destruyendo por completo a los troyanos todos los reyes son llamados hasta los de los pequeños reinos como el famoso Odiseo o Ulises Ulises vivía en Ítaca tan contento con su mujer Penélope con su hijo Telémano y llega esta llamada del gran rey Agamenón para unirse en contra del enemigo troyano y él abandona la isla Ítaca su reino y durante diez años combate en Troya historia perfectamente escrita en la iliana y llega el momento en el que él quiere volver a Ítaca a su paz y a la guerra terminada el caballo y Troya dominan Troya y cada rey vuelve a su sitio y hay un poeta o un poeta griego que de esa vuelta que está descrito en el segundo libro de Homero La Odisea él ha creado un poema que yo creo que habla perfectamente de nuestro viaje porque no solamente es que consigas ese éxito personal y profesional es que disfrutes y aprendas y crezcas en el camino os voy a leer porque es precioso el poema cuando la travesía en prendas hacia Ítaca pide que sea largo tu camino lleno de aventuras pleno de saberes a los restrigones y los cíclopes al enojado Posidón no temas nunca se cruzarán en tu camino si es alto tu pensar si una emoción delicada en tu espíritu y tu cuerpo anida ni a los restrigones ni a los cíclopes ni al fiero Posidón encontrarás si no los llevas tú dentro del alma si tu alma no los levanta a tu peso pide que sea largo tu camino y muchas las mañanas de verano ¡Gracias! ¡Gracias! Y que con qué placer con qué alegría entres en puertos nunca vistos detente los emporios felicios y hazte con sus preciadas mercancías nácares y morales ambas llevan a muchas ciudades egipcias ve aprender y aprender de quienes saben ten siempre a Ítaca en la mente llegar ahí es tu destino pero sin prisa con el viaje más vale que se alargue muchos años y ya en la vejez recales en la isla con toda la riqueza ganada en el camino sin esperar que te enriquezca Ítaca Ítaca te brindó el espléndido viaje sin ella no te habrías puesto en camino no podía ofrezarte nada más y si pobre la encuentras Ítaca no te engañó con la sabiduría que has alcanzado con tu experiencia y habrás comprendido qué significan las ciudades el viaje que emprendemos todos para hacer realidad nuestros sueños es como el viaje a Ítaca tenemos miedo de los obstáculos de las dificultades y nos dicen Cavazis nunca podrán contigo si no los llevas en el alma nunca podrán contigo si crees en tus prosanidades nunca podrán contigo si vas acompañado por las personas adecuadas disfruta del camino no solo llegar es también disfrutar es crecer es mejorar es contribuir vamos a hablar ahora de la empatía a veces los equipos fallan no porque tengan porque no tengan una visión compartida no porque no tengan esa Ítaca de sus sueños sino porque les falta empatía les falta capacidad para entender el sentir de la otra persona y me gustaría contaros una historia la leyenda del mundo romano para de alguna manera que todos podamos visualizar con claridad lo que es la empatía vosotros sabéis que el senado romano estaba formado por algunas de las personas más relevantes de la antigua Roma personas normalmente muy ricas personas consideradas muy inteligentes y con un gran poder entre todos los senadores había uno que era especialmente admirado no solamente era un hombre inteligente no solamente era un hombre rico no solamente era un hombre poderoso sino que además se había casado con la mujer más bella la mujer más rica de toda Roma que se llamaba Elena por tanto era un hombre admirado respetado querido hasta que un día se enteran de que el senador Casio se divorcia de Elena y entonces aquel hombre tan admirado tan valorado tan querido empieza a ser profundamente criticado hay que ver que hombre tan estúpido nosotros le tomábamos por alguien listo sabio y mira que divorciarse de la mujer más guapa de Roma la más rica la más poderosa la mujer por la que inspiramos todos nosotros los romanos hay que ser imbécil ya sabéis que cuando se empieza a criticar esto tiene su jugo y se critica y se critica un día tres de los llamados amigos del senador estaban en una calle de Roma practicando su deporte favorito la crítica del senador y el senador por casualidad bajaba andando por otra calle el hombre iba bajando normal dando un paseo y ve en la distancia a sus tres amigos a sus mejores amigos del senador pero como están formando una especie de piña él entiende que están hablando de algo muy privado y no quiere empezar a llamarles hola como estáis y se acercan con discusión se acerca lo suficiente para escuchar de que están hablando como le critica como le despracian hasta que uno de los tres se da cuenta de la presencia del senador senador pero que haces aquí no puedo pasear por donde quiera si bueno pero tenías que haberlos avisado de que hablabais ellos sabían perfectamente que el senador les había pillado y entonces el que estaba hablando con él le dice hombre senador tienes que entendernos perdónanos pero es que nombre tan inteligente como tú con tantas cualidades con tantas capacidades pues no acabamos de entender que te hayas divorciado de la bellísima Helena en fin la mujer más guapa de Roma no te será ajeno saber que todos los romanos aspirábamos y suspirábamos por ella no lo entendemos estamos un poco sorprendidos el senador no le soltó ningún speech el senador nos defendió el senador hizo algo sorprendente no le soltó 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 el senador el senador se agachó se quitó una de las sandalias y se la dio a la persona con la que estaba hablando ¿qué te parece mi sandalia? pero senador ¿qué tiene que ver la sandalia con nuestra conversación? todo ¿qué te parece mi sandalia? el hombre que no sabía de qué iba el tema toma la sandalia empieza a verlo y dice por favor pero qué suavidad de piel jamás toqué un calzado tan suave que piel que va a maridar la hebilla una hebilla de oro con una orcebrería tan fina senador jamás vi un calzado tan bello en toda mi vida y entonces el senador me dijo sí puedes entonces tú decirme a mí en qué punto me molesta la tarde ¿entendéis? por fuera era maravillosa pero esa sandalia no era cómoda ¿quién sabía que no era cómoda en la sandalia? ¿quién la llevaba? no estamos hablando de si el divorcio tenía sentido o no si era Helena si era casa pero no podemos entender lo que una persona está viviendo proyectando nuestros juicios hay que entender a nuestro sentido y la empatía no es lo mismo que la simpatía no es estar de acuerdo no es que te parezca bien que se divorcie o no se divorcie es entender su sentir en lugar del lugar porque una persona que se siente comprendida que no quiere decir que se le dé la razón es una persona que inmediatamente conecta nunca podemos asumir la magnitud del sufrimiento que una persona está experimentando no lo podemos asumir por más que pensemos que sí este es un estudio espectacular del profesor Lieberman donde demostró que las áreas del dolor físico en el cerebro son las mismas áreas que el dolor social el dolor emocional las personas las personas que no se sienten comprendidas experimentan dolor físico por eso yo una vez dando una conferencia a oncólogos especialistas en tratamiento de tumores malignos les dije muchos de vuestros enfermos tienen dolor crónico si les tratáis con cariño si entendéis su sentido si mostráis cercanía el dolor va a reducirse no digo que desaparezca pero una reducción en unos grados del dolor imaginaros lo que supone para el que lo apadece para el que apadece ese dolor es impresionante saber eso entonces la empatía en un equipo es que seas sensible al sentir de los demás aunque para ti no tenga sentido y que no acudas que no acudamos a la fácil crítica mira a este senador que estúpido nosotros no estamos viviendo lo que esa persona está viviendo por tanto no podemos asumir desde nuestra mente lo que esa persona está viviendo en su corazón todo sufrimiento tiene distintas dimensiones y una de ellas es la emocional cuando tú te sientes comprendido en un equipo en tus dificultades en tus luchas en tus fracasos en tus frustraciones generas espacios de confianza lazos de unión vamos a hablar de la cooperación la cooperación es un elemento fundamental y la cooperación solo sucede cuando quitamos del camino dejamos a un lado apartamos algo que evita la cooperación y vamos a explorarlo desde un ángulo que creo que es interesante primero la cooperación tiene tres ventajas al menos tres la primera ventaja es que la gente que coopera aguanta mucho mejor la presión cuando yo trabajé como cirujano en Boston en los equipos teníamos una presión increíble era un hospital de referencia en los Estados Unidos nos llegaban enfermos muy complicados y la intensidad del trabajo la presión a la que estamos sometidos para ayudar a estos enfermos que a veces les habían operado en otros sitios no había salido bien había habido complicaciones era enorme ¿qué nos ayudó a tener tal nivel de eficiencia? el nivel de cooperación nos echábamos una mano cuando uno no podía más había otro que tomaba el relevo realmente éramos importantes para todos este es el Katrina Katrina sabéis que es solo Nueva Orleans pero en el centro en el ojo del huracán es un sitio distinto no existe la misma presión que fuera eso es lo que pasa con los equipos por eso en los equipos tú metes presión presión de resultados y los equipos se mantienen unidos cuando son simples grupos metes presión de resultados y la gente se separa el segundo elemento es que cuando tú sientes que hay cooperación te estiras más te esfuerzas más llegas más porque te da como una energía extra te da como una energía extra Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , . , . , . , . , 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 ,, , 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 Este es el primer cheater. Este time, hay solo un target. Y todos los cheaters están en el turno. El tercer mower empieza a caer el ostrich. A pesar de su pie, es todavía peligroso. Los hermanos han encontrado un único modo de caer su prey. La capacidad de inventar tantas novedades de hunting es una cosa que realmente se despega a los padres. Quiero que prestemos atención, fijaros, queridísimos amigos, en un detalle muy sutil de los tres hermanos. Hay dos que son muy buenos en algo. Hay uno que es el más rápido y hay otro que es el más fuerte. ¿Cómo lo sabemos? Porque en esta estrategia el más rápido es el que va detrás del avestruz. Un avestruz puede llegar a 80 kilómetros por hora, pero puede mantenerlo. El que va a llegar a 120 kilómetros por hora, pero tiene muy poco tiempo para esa velocidad, por eso se infarta y se muere. Tiene que ser el ultra rápido de los tres. Los tres saben quién es el más rápido. Es el que primero persigue al avestruz. El segundo es el más fuerte. Es el que intercepta al avestruz. Imaginaros la energía cinética que lleva un avestruz con un guepardo de mochila. Pero el tercero, el tercero, ni es el más rápido, ni es el más fuerte. Y sin embargo, también se siente parte del equipo. Y ves como el tercer guepardo va al lado sin saber todavía qué hacer. Ni es el rápido, ni es el fuerte. Pero como forma parte del equipo, como se siente parte del equipo, en cuanto cae el avestruz, es el que le muerde el cuello. Nunca habrían cazado a este avestruz si no le muerde el cuello y con el avestruz. Y una fuerza tremenda, empezar patadas y manda a los departos. Esto es lo esencial. Este es el arte de la cooperación. ¿Qué hubiéramos hecho los humanos queridos? Los humanos hubiéramos dicho, ¿quién es el más importante? Yo, pues yo soy el primero que voy detrás de la avestruz. ¿Quién es el segundo más importante? Yo, pues yo soy el que interceptó. Y no habría habido resultados. ¿No sabéis en cirugía la cantidad de veces que he visto esto? ¿En qué equipos estás feliz? En aquellos en los que te potencian en tu habilidad. Y si no sabes cuál es tu habilidad, saben que la tienes y en algún momento aparecerá la fuerza extraordinaria de la cooperación. Otro ejemplo, otro elemento clave de los equipos, la solidaridad. La solidaridad no es ya solo la cooperación. Es que te importa de verdad el bienestar de las otras personas. Mirad, el lugar más frío del planeta es la Antártida. Mucho más frío que el Polo Norte. En la Antártida se han registrado temperaturas de 82 bajo cero. Que con los fríos, con los inviernos australes, con los vientos australes, llegan a 120 bajo cero. Imaginaros lo que es eso. Los científicos de la BBC se preguntaban cómo era posible que los pingüinos enveladores de la Antártida, no solo es que aguantaran estas temperaturas, sino que además crearan enormes colonias. Era un misterio, un enigma. Y lo único que se habían dado cuenta es que cuando llegaba el durísimo invierno austral, los pingüinos formaban una bola enorme. Que para los científicos esa bola era una bola inmóvil. Hasta que utilizaron dos cosas, helicópteros y cámaras térmicas. Yo he visto las filmaciones de la BBC. Se colocaron con los helicópteros encima de la bola y aplicaron la cámara térmica y observaron algo que nunca había sido observado. Esa pelota gigantesca, aparentemente inmóvil, tenía un movimiento continuo. ¿Qué sucedía? Que los que estaban dentro, tan calentitos, rodeados de tanta pluma, de tantos de sus compañeros, sabían que los de fuera se estaban pelando de frío y que como estuvieran allí, un minuto se les congelaba la sangre. Los de fuera, que estaban congelados, sabían que los de dentro estaban calentitos, pero sabían que para los de dentro no era indiferente su dolor. ¿Y qué es lo que ocurre? Queridos amigos, lo que tenemos que aprender, los de fuera se desplazaban hacia dentro para recuperar el calor y los de dentro hacia afuera para que otros pudieran sobrevivir. Esto es la solidaridad. ¡Qué cosa más! Ahora vamos a hablar de otro ingrediente. Hemos hablado de la visión y de visión compartida. Hemos hablado de la empatía con el ejemplo del senador Casio. Hemos hablado de la cooperación con los preparados. Hemos hablado de la solidaridad con los pingüinos emperadores. Vamos a hablar de la confianza. ¿Todos conocéis esta empresa, Pixar? La funda El Capo con John Lasseter, con el dinero Steve Jobs, la compra posteriormente Disney. Disney es un gigante que iba mal. Pixar iba muy bien. Y todo el mundo daba por hecho que al comprar el gigante, al pequeñito, al comprar Disney a Pixar, destruiría la cultura Pixar. O sea, ¿sería todo Disney? Pues no. El presidente de Disney fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que la cultura Pixar podía reflotar toda la cultura Disney. Y entonces al presidente de Pixar, que es actualmente el presidente, le entrevistaron para preguntarle cuál era el secreto de Pixar, pensando que el secreto de Pixar eran los maravillosos diseñadores, los geniales creativos, los espectaculares ingenieros de Stanford. Y él dijo que esa no era la clave del éxito de Pixar. Que por supuesto tenían buenos ingenieros, magníficos profesionales, pero que otras empresas también lo tenían. Que lo que hacía distinto a Pixar era su cultura. Una cultura en la que pasaban tres cosas, tres cosas claves en la confianza. La primera cosa era, todos confiaban en que los demás les podían ayudar. ¿Vosotros sabéis lo que es confiar en que te pueden ayudar? Porque saben cosas que tú no sabes. Porque tienen competencias que a lo mejor tú no has desarrollado. Y eso era cultura Pixar que se extendió luego a Disney. Segundo, confianza en que tú eres importante para los demás. Que no solamente eres un medio para conseguir cosas, que como ser humano tú importas. Esto es tan fundamental para nosotros los seres humanos. Y lo tercero, el tercer lugar, lo más difícil que lo ha conseguido Pixar, que es lo siguiente. Confianza en que puedo expresar abiertamente lo que siento y necesito sin que eso se vuelva contra mí. Fijaros lo que es poder abrir tu corazón y decir es que me siento perdido, es que me siento desolusionado, es que no me siento capaz. Y que en lugar de sentir el rechazo a la cultura, sientas la cercanía a la cultura. Vamos a ver cómo te ayudamos, vamos a ver cómo te apoyamos, vamos a ver cómo te desafiamos, vamos a ver cómo te acompañamos. Al final, queridos, el elemento nuclear no es el técnico, es el humano, es la cercanía, es el apoyo, es el sentirte querido, valorado, desafiado, apoyado y acompañado. Ahora bien, queridos amigos, hay que tener mucho cuidado con lo siguiente, con no caer en una trampa muy fácil, que es que descubran cómo me siento, que se ocupen de mí, tomar una posición pasiva, lo que se llama la posición pasivo-agresiva, es decir, no quieres transmitir cómo te sientes, no quieres transmitir lo que necesitas, pero la presión en tu interior va subiendo hasta que estalles. Luego están las personas que son agresivas, es decir, que van exigiendo, que van demandando, que van forzando a que se haga lo que ellos quieren. Entre medias están, estamos, queremos estar nosotros, personas asertivas, personas que podemos abrir nuestro corazón, mostrar nuestra vulnerabilidad, sabiendo que es la forma de construir equipo. No exigimos, no forzamos, compartimos, comunicamos, no nos callamos, no nos reservamos, abrimos esa vulnerabilidad, aunque sea difícil, con la ilusión de que los demás sean sensibles a ello, pero no esperando que los demás lo descubran, si yo no hago nada para comunicarlo, para compartirlo. Y al final, si os dais cuenta, cuando uno mira la asamblea de la carpintería, se da cuenta de que, si realmente hay una visión compartida, queridos, es aplauso, por supuesto, para nosotros.